Yo creo que hemos tenido muchas anécdotas juntos. La que más nos ha marcado a todos fue cuando le tiramos huevo al profesor Valderrama el día de su cumpleaños y al final todos terminamos preocupados por saber qué les iba a pasar a nuestros compañeros. Y otra fue cuando un grupo de amigos empezamos a jugar guerra de papeles en el salón y luego señeron todos los chicos y al final todo el salón terminamos tirándonos maletas, yo planeo ser estudiar turismo sostenible. El día de ayer recogí mis resultados en la universidad y ayer ingresé y no sé, planeo ser buena emprendedora. Lo que más recuerdo de, bueno la anécdota y mis recuerdos son bastantes, pero lo que más marcó mi vida en el colegio fue conocer a los que son mis mejores amigos y la verdad que fue un año escolar muy divertido, todo. Planes para el futuro, pienso ingresar a la universidad, estudiar la carrera que me gusta y si es que se puede hacer una segunda especialidad, convertirme en un profesional para salir adelante. Bueno, para mí el viaje de promoción fue una gran anécdota para todos en general porque nos reunimos y vivimos juntos una gran experiencia que no creo que se va a volver a repetir, aunque viajemos unos contra otros, que para mí eso ha sido lo más importante, pasarla en familia, porque ellos son mi familia. Bueno, acabo de ingresar a la universidad de la UPC y he postulado para la carrera de administración de negocios internacionales. Espero ser, y bueno lo voy a hacer, voy a ser un gran administrador y bueno espero sacar el Perú adelante, como todos lo dicen. Con ellos he compartido casi toda mi infancia y gran parte de mi adolescencia, la que más recuerdo es la de primaria, la de viaje de promoción de primaria, cuando estábamos en los búncalos y las mamás nos asustaron, dijeron que había un fantasma o así y todos nos asustamos. Fue una bonita experiencia, la verdad estudiar, luego trabajar en lo que me gusta que es dibujar en diseño gráfico y nada. Bueno, en especial hay una en la cual fue saliendo del taller, estábamos Rubén, José, un amigo que ya no está. En esa tarde ocurrió que desgraciadamente a Rubén lo asaltaron. Yo de los nervios no hice nada y me fui corriendo con José y a la hora que nos fuimos corriendo en la esquina salieron como 8 o 10 personas más y nos fuimos corriendo, me acuerdo, hasta un mercado y de ahí José me acompañó a mi casa y él se fue a la suya. Y al día siguiente le preguntamos a Rubén qué había pasado y dijo que lo habían coboteado pero que no pasó a mayores. Así que para mí esa fue una de las etapas que se puede decir que me marcó y nada más. Mis planes a futuro es ingresar a la Católica para la carrera de Ingeniería de Minas y ser un profesional de éxito y poder ser lo rubio de mis padres. Mi mejor recuerdo que he tenido ha sido que estábamos haciendo un experimento en mi casa y bueno, estaba Sandra, Camila y Miriam y estábamos en mi parque y el experimento era que teníamos que quemar un papel, pero accidentalmente quemamos mi parque y bueno, pues fue demasiado divertido y es el recuerdo que más voy a tener presente. Ahorita mi meta es ingresar a la Universidad de Lima porque quiero estudiar negocios internacionales y ahorita lo que estoy planeando es ser una buena profesional y poder ser el orgullo de mi familia. Me acuerdo cuando fuimos a la Escuela Militar de Chorrillos a hacer paracaidismo y Fabrizio estaba con yeso y aún así con todo yeso se lanzó de la torre a hacer paracaidismo. Otra inequitada es cuando con la profesora de inglés todos tuvimos que cantar en inglés. Fue vergonzoso porque tuvimos que salir uno por uno, pero igual lo hicieron muy bien todos. Bueno, yo quiero ser una gran pediatra, espero poder ponerme a hospital y bueno, ayudar a muchas personas. En sexto grado, en el viaje de promoción, hemos pasado una bonita experiencia. Hubo un suceso en el cual dos de mis compañeras pensaron que había una viuda penando en una discoteca y en ese entonces todos se asustaron y fue un momento en el que todos lo pusimos a llorar y comenzamos a querer reírnos, nosotros queremos, no sé, quedarse, dormir con otras personas. Todos nos juntamos, todos reímos, sonreímos, lloramos juntos. Pienso estudiar en la Universidad de Callao, la carrera de Ingeniería Industrial. Pienso, bueno, también ir a natación, mejorar mi inglés en el británico para poder ir al extranjero algún día. Bueno, que son unas buenas personas que me han apoyado bastante y hemos pasado muchas cosas buenas y malas que no debía hacer, pero ya pues que son bien pajas todos. Me he pensado estudiar Ingeniería, pero aún no estoy seguro en qué universidad tampoco, pero sí sé que es Ingeniería, pero todavía no es en la universidad. Cuando nos fuimos de viaje de promo y estuvimos aguantándonos de ir al baño y todo porque nos cayó mal el almuerzo y nos peleábamos por ir al baño y al final, este, todo bien, ¿no? Fuimos a la discoteca, después nos fuimos a chupar. Bueno, yo quiero ingresar a la Universidad Nacional de Mayo de San Marcos, quiero estudiar Ingeniería Industrial y después ya seguir estudiando, ¿no? Para sacar mi maestría y después posiblemente mi doctorado. Anécdotas tengo muchas, como la del huevo que fue del guía, balda rama, o la pelea de papeles. Todos para mí, todos los recuerdos son anécdotas porque ellos son como una familia para mí y siempre los voy a tener presentes. Bueno, primero acabar mi carrera y ser una profesional, crecer como persona y siempre tener valores, ¿no? La que más recuerdo es en sexto de primaria, cuando fuimos de viaje de promo, que nos asustaron con un fantasma y yo estaba llorando como, bebé. Creo que la mayoría lloramos, pero yo fui el que lloré más, me asusté más, pero de ahí todo pasó de una buena experiencia nomás. Para el futuro, estudiar Ingeniería Civil, creo que es lo que más quiero, en la católica tal vez. Bueno, yo recuerdo que de una oportunidad al profesor de RM se le cayó el diente en plena clase y todos mis compañeros se pusieron a reír. Pienso ingresar a la uni y estudiar Ingeniería de Sistemas. Yo recuerdo que una vez, hace dos años, le tiré un huevo a mi tutor, el profesor de rama y me llevaron a una dirección y me pusieron memorando junto con mi compañero Diego. Porque a pesar de que él no le tiró un huevo, él fue cómplice mío porque él también tenía un huevo en la mano y yo estaba a punto de tirarla. Yo quiero ser ingeniero económico de la uni. Quiero trabajar en el Banco Mundial. Recuerdo cuando estaba en primaria y el profesor Waldir nos ahogó, ¿no? Y salimos de la piscina botando agua y todos se mataron de la risa. Bueno, pienso estudiar y ser ingeniero industrial. La verdad es que he compartido muchas y no sé, no sé cuál contar porque todos los momentos que vivo con mis amigos son únicos y nunca los voy a olvidar. Quiero estudiar Ingeniería Ambiental en la Universidad Agraria. Bueno, realmente todas las cosas que he pasado con mis amigos son anécdotas y quedan grabados como que muy buenos momentos que he pasado con ellos. En anécdotas he pasado miles de cosas y decir una en exacto es como que decir como que pucha. O sea, realmente he pasado bastante momentos lindos con ellos y en cinco años obviamente que miles de anécdotas, así que no sé cuál exactamente decir. Bueno, estudiar Ciencias de la Comunicación o también estudiar Traducción e Interpretación. Y recuerdo cuando estábamos en primer grado y la misma nos hacía salir a todos y cantar una canción de la gallina. Quiero ser una gran empresaria porque quiero tener mi propia empresa, ser un modelo de persona y tener todo lo que no he podido tener. Me acuerdo que en sexto grado fuimos de viaje de promoción y nos contaron una historia sobre un fantasma en el viaje. Todos nos la creímos y después acabamos llorando y algunos querían regresarse de su casa. Fue muy cómico, nadie quería dormir solo. Voy a ser abogada y decidí hacerlo porque quiero ayudar a toda la gente que es víctima de injusticias o que ha cometido errores. Porque pienso que todas las personas cometen errores y quiero ayudarlos a enmendarse. A ver, son bastantes. Por ejemplo, cuando Luigi le tiró huevo a Valderrama o cuando me di la mortal en la plaza de Huaraz, cuando me persiguieron los travestis. También en el viaje de promo de sexto, cuando Gerson se puso a llorar y quería que lo lleven a su casa haciendo pataletas. Ya ingresé a la universidad, a Ingeniería Informática. Nada más voy a dedicarme a estudiar y a ser un buen profesional. Elegí esa carrera porque me gustan bastante las computadoras y todo lo relacionado al software y la parte virtual de ellas. Recuerdo que cuando hicimos el casting del último pasajero, un grupo de chicos fuimos en el carro de un señor. Y como no había sitio, tuvimos que meter a Irán a la maletera y subimos el volumen y a Irán quedó sordo. Yo deseo estudiar Ciencia de las Comunicaciones y terminando el colegio pienso prepararme para postular a la universidad. Cuando estamos regresando de Educación Física, contamos anécdotas de cómo eran nuestras experiencias, lo que más nos apasionaba a nosotros. Estudié Ingeniería de Minas en la San Marcos, porque es una de las carreras que más me ha apasionado durante la secundaria. Bueno, creo que todas las carreras que hemos tenido son incontables, de verdad. Todos son bonitos recuerdos para mí. Me da mucha alegría haber pasado con ellos bastantes cosas, de verdad. Contabilidad, porque a mí siempre me han interesado en las empresas. Me parece interesante cómo un contador maneja una empresa en la forma económica. Y me gusta mucho, de verdad. ¿Qué es lo que más me ha apasionado durante la secundaria? La mejor anécdota fue en el paseo cuando le tiré un tortazo a Sebastián Bedoya en el cuarto. Esa fue la mejor anécdota que he tenido. He ingresado a la Universidad Récord de Palma en la carrera de Ingeniería Mecatrónica, porque abarca todo lo que tiene que ver con tecnologías y nuevas industrias en ese país. Me acuerdo cuando estábamos viendo el último pasajero, entonces no había espacios en el carro. Entonces me hicieron ir a la maletera, pero no era una maletera que estaba abajo, o sea, hacia abajo y todos los parlantes estaban ahí. Y el señor, taxista, en vez de bajar el volumen, subió el volumen y estaba sufriendo en ese día. Estoy en telecomunicación visual y ingeniería de sistemas. Las mejores anécdotas que he tenido fue en el viaje, ya que compartimos momentos inolvidables y sobre todo la caída de Fabricio cuando unos comediantes lo persiguieron. Bueno, voy a estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín y bueno, pienso ser una buena periodista y sobre todo centrarme en la televisión. Bueno, los recuerdos que tengo son muchos, pero me acuerdo muy bien cuando la cámara de Lucía se cayó en la laguna de Querococha y también me acuerdo cuando nosotras, bueno, mi grupo de amigas, que estábamos ahí en el cuarto, nos fuimos a otro cuarto porque nos escapamos así en la noche sigilosamente y fue muy divertido. Quiero ser una gran psicóloga, ya que me encantó esa carrera y me gusta ayudar a las personas mucho. Quiero ser una gran psicóloga. Cuando estábamos en la casa de Camila y eran las ocho de la noche, estábamos paseando pues, pero en los callejones estaban oscuros y parecían que nos perseguían personas y empezamos a correr y a gritar como locas. Lucía en esa se vio como un árbol, había un gato y pensó que era una rata y se fue corriendo. Bueno, estudiar Ciencias de la Comunicación y terminarlo bien, ¿no? Tener un buen trabajo y... ¿no? Bueno, que una clase al profesor se le cayó el diente. ¿Ya? Y ya pues se le cayó el diente y se fue al baño. Voy a estudiar Administración, yo ya ingresé a la universidad el 27 de octubre. Y bueno, mis clases empiezan el 22 de marzo en la universidad de Ricardo Palma y espero que me vaya bien. Es mi primer ciclo. Este día 19 de diciembre del 2012 termina una promoción más en el Colegio Vilno Redentor. Está a mi cargo y deseando a todos y cada uno de los alumnos a que logren sus objetivos y sé que lo van a hacer ya que este es un grupo humano bastante responsable, estudiosos y yo sé que alguna vez ellos van a regresar, van a estar acá en el colegio con la finalidad de contarnos sus éxitos, sus logros. Como profesor y como amigo les deseo lo mejor en la vida, que cumplan sus metas, que sigan adelante y que recuerden que en mí siempre van a tener un amigo, ellos ya lo saben, yo los quiero mucho. Les deseo todos los éxitos y que sean muy felices. Bueno, es una promoción muy alegre, diría yo hasta extremadamente alegre. Me han hecho sufrir muchas veces con sus travesuras, pero al final creo que es parte de su personalidad de cada uno de ellos. Se ha conjugado un grupo de alumnos entre juguetones, a veces inmaduros un poquito, pero también muy sinceros. ¡Gracias!